Gente, cuando andaba aquí en la Walmart Pues la verdad vine por último check De aquí de la Walmart Aquí traje yo Todo el verano lo traje aquí ¿Está caliente no? Sí, hasta ahí Todo el verano lo traje aquí Gente, pues yo era de los carritos Era yo ¿Cómo andas? ¿Cómo que? Me fue pues Y después entré a la escuela gente Y pues Se detuvo eso Se detuvo ese proyecto Ese proyecto pues Ya estoy iniciando la vida de En la fama Ya estoy me dejando la vida de la fama ¿Cuál es la fama? Tres personas que no se conocen Ustedes no me conocen Ni a más nada más que soy yo Pero así empieza uno pues Gente pues le decimos Se acabó aquí la cura de aquí en la Walmart Ahora va a ver Si te le vamos a comentar lo que vaya pasando Sodita Pergoisito Augusto Pero así Le está que Te comienzan esas carretas Cuando están en Bergal La gente pasaba de lanza Sí, sí, sí Tenían Gente, la gente les dejaba Gente, mira Siempre se llegan hasta acá Así Los carros Como tres o cuatro cenamientos Llenos de carreta Así La gente No las acomodan Pues le vale ver Pues sí Le vale ver Se van a ir por sus cosas Y se van Para eso estaba yo gente Para andar ahí Como pues Era el trabajo de uno Así para ahí Como pendejo no No, pues estaba atrasado Atrabajando La gente te miraba y te decía Como ya te diste cuenta Como cagan allá Oh, la gente Oh, ese mismo video De aquí Mi camarada Pasada Está ahí un perro El vato que cagó Esa se va Tengo llamadas Empezar su video Yo y mi hermano también Ah, sí gente aquí Nuevo canal Nuevo canal Aquí lo voy a llegar Todavía llega Sí Ejo, ¿cómo te ves? Si te tomas un ratón de este tamaño Te mueres Te mueres Te ponen la azúcar a 3.000 Gente, pues Les comentamos lo que había pasando Venimos aquí A la tiendita de esta tienda Está en Chila Esta es como un cotorreo gringo Acá como que Las películas La verdad que sí Como que te viajas acá Mira los doritos sabor Los doritos sabor Y todo tipo de cosas Mira, aquí va Todo ahí Y hacen cosas que Se pasan de lanza Pero está bien Es algo chulo Innovando Vámonos ya Doritos de aguacate No, gente Pues Ya se hizo aquí De volar Esta vuelta Como dice Marquitos ¿Cómo se echa gasolina En el gabacho? ¿Cómo se echa gasolina En el gabacho? ¿Cómo te querías Un camisito de ese? ¿Me ha quitado un camisito de ese? Quitarle todo Ponerle colchones a las paredes Y andar en vergüiza Acá aventando Para ver un perro Para ver un perro Se agarra un carro Para hacer los de cagadero Sí Un cuarzo Gente, pues aquí andamos En la ciudad de Yuma Allá está Esta que dice Yuma Los botes no se Leme Dice Una cosa emblemática Sí, sí De Yuma Montañita acá De piedrita McDonald's En todos lados de McDonald's Está chile Neta A los McDonald's es como el Oxxo Donde sea se reproduce Los vatos Uno frente al otro Y no un cagadero Aquí Está chile La neta No basta pensarlo Sí, sí, sí No puede ser malo Ahí está el Angry Crab Nunca nié el Angry Crab Pero el libro de camarones Están bien Recién No voy a venir Voy a hacer un video aquí Y a ver quién traga más Esa parte donde te dan la bolsa Y comes así Todo Todo Venir a quedarnos en un hotel aquí La cara así llena de cosas Aaaaaaah El hotel ¿Y qué va a hacer? Para vacaciones No mames Voy a ir al mall Que te pase el mall Que te pase el mall Ahí está el mall Por eso es el mall El pool El Olive Garden Olive Garden es el único lugar acá Más o menos De que la gente la juegue Hacia comer Sí, mon Yo he ido de la neta al once Está bien normal Es una comida italiana así De una picha sopa de crudo Yo entro y ¡oh! No, no, no ¿También vas a comer los tacos del campo? ¡Papana! Sí, ya No, yo, ya Yo, mi padrino ¿También los tacos del campo? No, bueno, ¿Cómo el campo a la verga? Mira, nada como el pan ¿El pan de la gente? ¡A la verga! ¿Y el original? Ahí está el antipo Hay un perro del pan de la neta Y Leon Hinao también ¿Y el Keynes? ¿El Keynes? ¿El Keynes es donde compró la camiseta? ¿Ahí dónde es? Acá atrás ya ¿Ahí llegó? Oh, sí, gente ahí No, pero no aquí, güey, pero... No, sí Pues sí, fue aquí en Yuma No, yo aquí fui Yuma Yo me iba ahí Gente, ahí ando en Marquitos Todavía hace doce, doce, una semana Todavía no me mando a salir aquí ¿Tiene nada? Pues, palmitas Fíjese que las palmas le da un toque Y perro a cualquier cosa Es como en casa se debe elegir Uh, ahorita Yo me siento como el chavo en Acapulco Estando ahí viajando ¿El Red Lobster también también? El Chipotle, el Chipotle nunca he ido yo El Chipotle es comida como de tacos Y vas como un software Y tú le vas echando tu comida Ah, sí Pero mexicana, sí, pues si tú llegas a dos El Sam's Club Mira una empresa que la Walmart Ahí huele a esclavitud ¿Cómo me gusta la tienda esta? Tan chila, pero... Como para venir a comprar, güey, cuando vienes y compras, compras tú Ah, sí, sí, sí Para que tan chila cuando vienes y agarras las cosas para acá Donde sea, comprarte es algo hermoso Gastar dinero es hermoso Es bonito a la vez, güey Te agamos una sábado de la Chevron, güey Sí Gastar, gastar ¿Gastar una camiseta aquí? No, aquí sí se pasa ¿Se pasa en deberes, güey? Se pasa en deberes, güey Un camiseta como de 140, 150 Sí, la gente... O sea, imagínate... El trabajo de un día, güey Que te dé pa' una camisa Uh, me muero, güey Imagínate ir a chambear Y hay morros que sí lo hacen Van a la y jalan ahí al fila, chingada Vienen y se agarran lo de la tira en una camisa, güey No, no, es pasar severo Me pegó un infarto Ahorita vamos a ir... Es más, hablando de ese tema Vamos a ir a una tienda Vamos a ir a una tienda Hablando de eso Que muy reconocida en los Estados Unidos Que toda la gente ha venido Toda Y viene y siguen comprando Hacen la cueva Toda la cueva Es la tienda más perra que hay Todos venimos Todos venimos Todos venimos Todos No hay excepciones ¿Hasta es una tienda perra, güey? Sí, sí Ahorita vamos a ir a la gente La venta está bien barato Exactamente, gente Así como dice ¿Cómo dijiste, güey? Siempre buscamos chichar A nosotros nos gusta pagar poco Y que nos regalen las cosas Que nos den las cosas buenas Bajo precio Si me dices Die burtos de cagada Por un dólar Te lo voy a comprar, güey Porque son diez Exactamente El caso ya está poco Gente, pues Acá, métalo a ver No puedes lamentaros Dress for less Ahí lo dice Dress for less Viste por poco Gente Cualquier Cualquier persona, gente Cualquiera ha venido Nada de que Oh, yo Yo Pura ropa car Aquí Yo puro mole Sí, o sea De todas maneras Trené dólares por un pantalón Está accesible Pero no dejen de ser Trené dólares Pues, ¿sabes? Ay, aquí están Aquí Sushi Está chido Bueno, le dije No me contestó Las golosinas También están baratas Las golosinas Cualquier persona Cualquiera Cualquiera ha venido Cualquiera Adhesión de hombres Porque somos hombres Nosotros Oh, sí Entonces, aquí Se le enseñamos Empezando Está barato ¿Cuánto cuesta esta? Y es hasta perro Suécte de la neta Está perro 30 dólares Pues, si está cariño Pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí Está Calmentala Y luego está Un perro Uno se esconde Aquí en la ropa Uno se puede esconder Aquí Uno se esconde Gente aquí En la ropa Es como topo Pero Por lo regular Son pura camiseta Raras Una montaña Pintada O sea Cosas que nadie Compre Te pueden esconder En la ropa Tiene botones Con gorro Y manga larga Esa mamá Esa me la compran Cuando tenía 8 años Y se miraba La panza gigante Y te gustaba Imagina La camiseta Que más te gustaba Ah, güey Sí, güey Acá están las polos Acá están las polos Ponte los trenes Ganó Otra de acá, güey Pues, mira Está bien chingón Y atrás está bien Placoso Ahorita pensé Que era gente acá Algo bien Ahorita como que ¿Cuál es el tren Más seleccionado de aquí? Aquí está Ahí está Ponte A la bestia La gente Así se Ay, la gente Viajada Utiliza esas poses Y la bolsita Terceada Ponte ¿Cuál catástrofe? Mira Así pues Así la gente Se viaja pues Se alucina El dinero No lo es todo Lo escuché Un millón de veces Gente pues Vamos saliendo Aquí a la tiendita Salva las vidas Es un salvavidas La tienda Te viste bien Te viste barato Dress for less Dress for less Es verdad Ese es verídico Lo he confirmado Totalmente ¿Qué opinas, güey? ¿De qué? Ahí va un tema Relacionado a ese A ver Aquí Es importante En cómo se vista El hombre, güey ¿Qué opinas tú De las marcas Y todo eso? La marca A mí me soplen el huevo Sí, es fácil A mí me gustan Nomás Pantarones oscuros La camiseta me gusta Que me quede a gusto Y los tenis Lo que sea Sí, eso es lo que yo me Me siento a gusto Y de hecho De hecho Ando siempre Pero es normal Comprarse una que otra camiseta O O cositas así Cositas buenas Pues es normal Darse un gusto Pero morros Que o gente Que se alucina Con esa madre De la ropa Porque aquí Venden ropa de marca Y la marca se mira Y la gente va diciendo Carga billete Carga billete Carga billete Billete Esa gente Cada quien Pero la neta Se saca el billete Se saca el billete Se saca el billete Se caga ¿Por qué serán así? Aparentar Siento que un hombre También Es parte de su personalidad Ah, no Sí, pero No, sí, sí Sí, sí Ah, no Sí, sí Lávalo, güey Lávalo, güey Lávalo, güey Lávalo, güey Miramos a un perro, gente Un perro No, ni todo el perro Un poe ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Vamos a comprar ¿Vamos a comprar un zapato Para los perros? Un collar para el prince Un collar para el prince Un collar para el prince El prince se emociona Cuando le habla Chulo, güey Se mueve Se mueve Está bien chulo, hijo Su puta madre Sí, compadre Sí, compadre Sí, compadre Un día le vamos a hacer un video, güey Que vengamos Y comprar ropa, güey Un cambiecita de ropa Pero yo quiero ir para Phoenix ¿Quieres ir para... nada? Vamos, güey Phoenix Un cambiecito Así para que la gente mire Como es que se compra la ropa aquí O sea, los descuentos Así, quizás así se utiliza Uno correcta de todo eso Toda la gente que viene del otro lado Yo se los voy a aclarar Y se los voy a decir el tip Vayan en pinches fechas festivas Como el 4 de julio Que todo está pinche descuento De escuela Machín O de escuela O de escuela O de escuela Tiempo de escuela es donde encuentras descuentos Aquí es muy raro el vato que venga bien rata Si quiera comprarte una camisa lo que sale O un pantalón Es muy... No creo que la gente no es muy dadivosa Que digamos Todo el tiempo andamos buscando ofertas Especiales Es mentira el vato que mira un pantalón En 200 dólares No lo compran Demasiado caro No lo compran wey Sea Gucci Lo que sea De Hugo Vod Carolina Lo que quieran Las marcas que usan ahorita Por más que tenga... Por más... Si tiene descuento lo agarra wey Si tiene el precio así neto Si no hay descuento no lo compran wey Si dinero Como está chido va wey Como está chido no hace dinero Como ofrece las cosas Se me da que cuando el día que yo tenga dinero Voy a decir No está más chido cuando no tengo dinero Me acostumbré a eso No, no, no No dice eso No dice eso Todos se lianan y... Se les olvida a todos A ver Tu crees que se quiere acordar de la... De la sufrimiento De los sufrimientos Exactamente Y me piro paso de wey Que me hacen una sonrisa Que te pasa eso ¿Vacá a ver? ¿Vacá a ver? Una casa aquí era para comprar mínimo Ahí Es que perra así tan perra esa casa Ah, esto ¿Así una casa aquí? Apenas así va De vuelta de la sala Está bien Este vallero se ha dejado Todo esto agarra nada de hermano Todo se va para abajo Porque si El pago abajo Digo que se reproduce machín Hoy me he jodido muy raro Uy, uy 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 Que bonita pieza gente la neta eh En la mesa grande Tiene un lugar guardado Aquí está la continuación del vlog Con los Villegas A gusto Más pronto me dieron taquitos De perla me cae en la neta eh Con un hambre que traía ¿Cómo están wey? Machínata también buena Pasada de lanza Pasada de lanza Machín Pasada de lanza La comida del comer es ¿Qué es para ti comer wey? Para mi comer wey es lo mejor que existe Ahí está Ya lo he comprobado ¿Y para que apuntes a la pared? ¿Para lo mismo? He comprobado todo lo No, no todo Pero yo creo que las cosas bases De las cosas que existen Yo creo que comer es lo mejor que existe wey Yo creo que para mi comer Debería nada a muchas cosas Se siente un perro wey Y luego con hambre Mmm Yo como por gula pues Pero también con hambre está más perro La tienda te pasa que cuando te vas a caminar un grado de comer Te llevas de bola Como ahorita wey Comí poquito ahorita No se comen el charola solo Si no arrola Aquí estamos Después de comer Lo mejor que existe Musiquita Acostadito aquí Esto es un placer de la vida wey Ya mira que lo merecemos El calarecito gente A gusto ¿Qué vas a pedir ahorita wey? Nada Un basón de soda nomás Un basón de soda nomás Un basón de soda nomás Eh vieron hemos comprado una soda mejor wey Así con hielito Un café ¿Alguna soda wey? Bueno gente aquí estamos a gusto Estamos en el plano No astral wey sino que en el plano A gusto Después de comer Un reposito Un reposo Un guay Un guay Un guay Pendiente gente Aquí estamos en tiro Y ya Y ya Ahorita para finalizar el vlog Vamos a ir con un camarada y un cotorreo Y quitar el No es miranda Es de la sombra A gusto Y con mi camarada se parece al pastor Él es el toro no ¿Pero está aquí el de luz? No, que no El toro Basta ¿Qué hay? ¿Pero está acá? Y ya ¿Pero está acá? ¿Pero está acá? ¿Pero está acá? ¿Pero? ¿Pero está acá? a ver, ahí esta gente el log, ahí esta el Gil Alejandro, mi camarada lo conoce ahora toda madre, gente fina venimos de una polliza, de una polliza venimos todo a gusto como le pasó a ustedes yo la neta la neta la primera vez que se te hizo me pegaron la verga todo a la verga, imagínate la segunda voy a desbaratar voy a desbaratar el otro lo voy a partir a la mitad chingona, anda me la pasé perrísimo chingona no se olvida hay que despedirlo ahí estamos gente no hay que hacer de huevo? no hay, es que no hay que hacer de huevo aquí hay huevos pendiente se vuelve o sobra? una forma como la juega la gente que no, que esta mal no hay que hacer de huevo que en esta espalda que en esta espalda no hay que hacer de huevo